Cuando se encontraba a las afueras del albergue El Pedregal, un quincuagenario fue asesino a balazos por desconocidos, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del homicidio. Autoridades de la Fiscalía General del Estado ya trabajan en las investigaciones correspondientes. Una denuncia ciudadana alertó al personal de la Policía Michoacán sobre las detonaciones en el citado lugar, mismo que se localiza sobre la carretera Etúcuaro-Los Nogales en esta demarcación de Tangancícuaro, donde se informaba había una persona herida. Al paso de los minutos se dieron cita a los uniformados, así como paramédicos de rescate y salvamento, los cuales revisaron al ciudadano y confirmaron que carecía de signos vitales, ya que presentaba al menos cinco lesiones de bala en su cuerpo. El perímetro fue acordonado y posteriormente los integrantes de la unidad especializada en la escena del crimen se encargaron de emprender una minuciosa recolección de indicios y de testimonios para ser integrados a la carpeta de investigación respectiva. Se supo que el fallecido fue identificado como Fortunato L, de 50 años de edad, originario y vecino del estado de Hidalgo, con domicilio conocido en Tepetitla, cuyo cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense de la región para la práctica de la necropsia de ley.